Mujer en la disco le engaño, tu sabes la meto pa'l baño Y ahí es el modesto, tu sabes el modesto La saco, le hago de dos Dale con to' Yeah baby, yeah yeah Santiago, Santiago, y los alias son los alianos Es bueno, 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 es bueno Ay, ay, hombre Atención Relambío Rompiendo bocina Relamb 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 Quiero tenerte sequita de mi Pa' que tu veas lo que se me ve aquí Quiero tu amor Tu amor, 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 quiero tu amor Quiero tenerte mate y acariciar Y darte besos para toda la vida Quiero tu amor Tu amor, 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 quiero tu amor Relam, 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 Relam Quiero tenerte sequita de mí Pa' que tú veas lo que se me ve aquí Quiero tu amor, tu amor, amor, amor Quiero tu amor Quiero tenerte mate y acariciar Y darte besos para toda la vida Quiero tu amor, tu amor, amor, amor Quiero tu amor You know that I want you You know that I need you baby I need you back, you back, you back, you back Ese caso que estoy haciendo es para ti Para que venga a mí Quiero que venga a mí Ese caso que estoy haciendo es para ti Para que venga a mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero que venga a mí Let's go Esta casa que estoy haciendo es para ti Para que venga a mí Quiero que venga a mí Esta casa que estoy haciendo es para ti Para que venga a mí Quiero que venga a mí Rera un pío El diamante negro, eh Oye, Luis V Rera un pío De bache En esta vuelta me va a gustar La llave de la music, baby No te hagas Will you protect me? Hey, money ¿Qué hay metro? Caíme atrás Caíme atrás Ey Ay, hombre Atención Dígaselo a Dios Gracias.